Dadme, Señor, un corazón vigilante, que ningún pensamiento vano me aleje de Ti. Un corazón noble, que ningún afecto indigno rebaje. Un corazón recto, que ninguna maldad extravíe. Un corazón fuerte, que ninguna pasión esclavice. Y un corazón generoso, para servir. Así sea. Brillaba la tarde de un día cualquiera. El sol se fundía entre la carretera. Llevaba tres días de prendido el viaje. Y olvidar su sombra, y olvidar su cuerpo. Conocer su alma, rasgar sus adentros. Se hizo a la selva en un par de semanas. Y su voz libre, sin gritar en casa. La piel entraba en sus templados huesos. Sudando nostalgia de su viejo puerto. Se veía apenas la montaña Donde se transformaría en hombre Sabía soledad, ardua compañera Libro en almas blancas, fuego en almas negras Sabía soledad, ardua compañera Libro en almas blancas, fuego en almas negras Nace otra generación Robes de fe y corazón Almas buscando vivir Siempre listosas de mí Sobre el horizonte ya moría el día Y aquel escudero tropezando iba Llevaba en la espalda un buen trozo de mundo De pelos orando sin dejar su rumbo Dibujó en la horqueta una cruz Con la sangre de sus pies cansados Ya no era el mismo que a su ser cambiaba Se hizo humilde y sabio Se hizo voz del alba Ya no era el mismo que a su ser cambiaba Se hizo humilde y sabio Se hizo voz del alba Llegó por fin al pie de la montaña Subió con la fuerza de sus entrañas Estando en la cumbre desapareció Y nadie se supo hasta que amaneció Solo pudo verse un clan de robes Que descendía con un nuevo hombre Unas charreteras portaban los hombros Unas cintas rojas y una horqueta al viento Nace otra generación Romerse fe y corazón Almas buscando vivir Siempre listos a servir Almas buscando vivir Siempre listos a servir Almas buscando vivir Almas buscando vivir Siempre listos a servir Y siempre termina con la frase ya simbólica y legendaria A por ellos A por ellos Que son pocos y comerces